La verdad que cuando nos enteramos que tenía cáncer, ni a vos te dicen tienen cáncer. ¿Y qué pensás? ¿Se va a curar? O sea, no se va a curar, pero la va a tirar. Llego al médico y en un momento el médico me dijo, no, mirá, volvé porque no da más, no podemos hacer nada y ya está. 5 de agosto tenía abuelo acá con Hércules, pero mi papá fue yo el 24 de julio, no llegué. Y bueno, me quedé, ya está. Gracias.